Una expresión a la corchea 1 y 2 1 y 2 y 3 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2 1 y 2